hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos haciendo un viaje desde aquí desde tucson lo vamos a iniciar aquí en tucson en plasters y nos vamos a ir directamente a phoenix aquí a cost line mining es una mina y pues no está largo el viaje son 185 kilómetros de tucson a poenix a la zona que se pronuncia phoenix yo no sé por qué pero vamos a llevar a llevarlo aquí a la entrada es un viaje pesado y vamos a ir a encerrar el camión y el remolque aquí a este a este garaje de hecho tengo muchas ganas de tener un garaje aquí en poenix arizona y pues lo vamos a comprar amigos así que pues vamos a darle para también así ir a hacer la compra y no tardarnos tanto vamos a darle a escuché nada más como bufa este caterpillar llevamos un motor de 450 caballos de potencia es una máquina caterpillar y llevamos una caja de 18 velocidades en este poderoso 660 que es del chaneque del amigo chaneque game nos vamos a abrir un poquito aquí y la patrulla no ya me subía la si ve ya banquete bueno pues vamos a darle amigos se me hace que ya di vuelta en vano vamos a darle todo bien vámonos no vamos a banquetear verdad va desarrollando la velocidad muy muy bien se nota que el motor está potente vea nada más este va lleno de contenedores de busnel vámonos ni les dije el peso llevamos 62 toneladas de tanques de gas estas planas se llaman marquesa esta las hace gatillero 57 el compita misael lópez uy ya me pasé verdad las hace misael lópez muy buen mod la verdad es que a mí me agradó bastante vamos a aprovechar la bajadita pues vámonos amigos vamos a incorporarnos a la carretera que bien se escucha este motor una potencia impresionante y creo que las pipas están haciendo su chamba no bajó de 1500 este tipo de motores me gusta revolucionarlos para que se escuchen mucho mejor aunque realmente ya en la vida real este tipo de motores no se revolucionan tanto me comentaba un amigo que traía un C15 este y dice que normalmente a las 1200 1300 le metía la siguiente cambio dice es bien distinto como se maneja un caterpillar a un Cummins quien sabe si será cierto verdad vamos a meterle velocidad ya vamos en la 7 baja aquí derecho llegamos a Phoenix uy este se me va a atravesar espérate espérate creí que se me iba a atravesar el rojo que va ahí en 7 alta va bien creo que más adelante le voy a tumbar una velocidad no lo sé no ya se agarró bien lleva 62 toneladas amigos la verdad es que está muy muy bien este tipo de motores caterpillar hermoso que es este camión que refinado que bien lo hicieron le vamos a dejar ir la otra 8 baja vamos a ver como se comporta ya estaba entrando una llamada amigos si fijan lo que es el teléfono estaba entrando una llamada de mi pareja y pues ya ven como son de tóxicas este pero ya ya la rechacé yo estoy chambeando con ustedes vamos a meterle a ver 7 alta que bien se escucha el otro día le digo a un cuate que llegó a mi negocio y le digo oye porque las empresas él trabaja en una empresa que se llama creo que se llama Rael transporte Rael también tienen flotilla en Estados Unidos le digo oye porque porque escatiman tanto los patrones en en una cabina más grande porque te dejan la la mid rough él trae un Cascadia un Cascadia Evolution nuevecito y dice que ya le van a cambiar al Cascadia al más nuevo al padrote el que acaba de salir aquí en el juego le digo por qué razón o sea ya ya a la hora de una inversión de este tipo no sé cuánto sea la diferencia de una cabina mediana a la más grande a la más top pero yo creo que para una empresa que ya tiene flotilla yo pienso que no es mucho me dice te voy a decir por qué normalmente son cabinas medianas si tú compras la cabina más grande no puedes cargar doble remolque de 40 dijo ya se pasa como con 20 30 centímetros así es que muy difícilmente te la van a vender así siempre se vende la mediana la mid rough por la misma razón de que muchas veces una inversión como un tracto se va a utilizar con doble remolque y si yo traigo doble remolque de 40 pies y da exactamente 31 metros de defensa a defensa ya con el full dice pero donde se pase yo traía una vez uno que era de cabina más grande dice se pasó como con 20 centímetros y tuvimos que pagar o sea pues el patrón tuvo que pagar 8 mil pesos de multa por esos 20 centímetros dependiendo lo que te pases de la dimensión es el costo de la multa híjole yo me quedé sacadísimo de onda imagínate imagínate un silo de esos que se pasan hasta un metro por cada lado no inventes entonces cuánto sale ese 50 60 mil esta vueltita a veces me atoro pero no está súper larga ya está raro el freno de motor de este de este camión híjole me voy a tener que cambiar a la izquierda si les comentaba que este cuate me dice que son enormemente caras las multas de pesos y dimensiones me comentó que cerca de Celaya de Celaya o de Guanajuato Guanajuato no recuerdo donde siempre había un retén en el que te fregaban ah perdón fue en Salamanca ya me comentó ya me acordé fue en Salamanca dice que ahí dice no ahí están los de pesos y dimensiones híjole que multonorona se llevan se agarran muchísimo dinero si con esto de la guardia nacional ya no son tantos que bien se escucha yo creo que en la siguiente ya damos vuelta vamos a poner direccionales si aguanta la cuarta o no es aquí o que anda así verdad el full va bien miren así que como ven a los cuates de pesos y dimensiones amigos están perros verdad hace poco pasó un cuate también de un silo grande en una camioneta de tres toneladas en una F350 o 450 no recuerdo cuál era me dice no hombre está bien duro el tema de los pesos y dimensiones dice están súper caros yo ya llevo un permiso donde me llevaba unidad piloto y toda la camioneta porque si realmente es muy muy pesado muy pesado el tema de las multas listo amigos solamente se me olvidó tomar la foto así que vamos a tomársela de una buena vez aquí se la vamos a tomar a ver qué onda con el desenfoque el difuminado ahí es y la saturación al tope le sacamos una de acá como si trajéramos drone amigos o qué onda sí verdad vamos para abajo ahí es ahí está bien bueno amigos pues vamos a a descargar recuerden que todavía vamos a ir al eso salimos excelente vamos a ir a entregar el remolque aquí en Phoenix Arizona vamos a arrancar vamos a arrancar en alta déjenme trazo la ruta porque se me va la onda ahí está y 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 vámonos que bien está este 660M me encanta como se ve este es uno de mis camiones favoritos y la verdad me encanta conducirlo venimos vacíos prácticamente es un coche cuando venimos vacíos un coche muy muy largo verdad estamos esperando el semáforo vamos a girar a la izquierda y creo que después a la derecha observenlo que bien se ve este full no inventas vamos a agarrar vamos a agarrar carretera así verdad era mejor por acá híjole ni modo vámonos vámonos a la quinta baja quinta alta Tucson, Los Ángeles no pues ya nos vamos a salir aquí enseguidita era mejor irnos derecho como había marcado primero la ruta pero como que lo cambió o no o si lo marqué mal desde un inicio vamos a meterle ahorita que no traemos nada ya vamos a ochenta le metí el freno a muy altas revoluciones de hecho debe ser a las mil quinientas o menos mil trescientas realmente y eso me lo acaba de decir el mismo cuate me dice que los Cascadia les entra el el freno a los mil cuatrocientas mil quinientas revoluciones uy yo pensé que a mí le iban a fiar ya valió o sea lo ideal es ir y soltarle frenar mil quinientas cuando llegue a mil quinientas chequen el tablero hacer esto así es como se debe frenar y cada camión es diferente eso me estaba comentando pero dice que el Cascadia se debe de manejar de esta manera como les estoy comentando no sé si los demás sean igual yo creo que no por el tema de las máquinas y tecnología este tipos de máquinas que tienen más revoluciones no 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 es todo un desorden hasta las mil quinientas a ver vamos a darle mejor para llegar vamos a comprar el garaje y ahí mismo vamos a dejar el camión porque de phoenix arizona salen buenos buenos viajes frenamos y metemos ahí está le metí la séptima qué onda con este aquí está el garaje amigos uy pensé que iba a banquetear permítanme morrillos lo queremos comprar sí claro que sí ahí está el garaje pequeño pero ahí está a ver qué vamos a hacer voy a dejar el remolque acá de este lado qué vamos a hacer el remolque lo vamos a dejar aquí por si necesitamos engancharlo y por el tema de las lluvias el camión sí se va a encerrar sí imagínate comprando un garaje para dejar el camión afuera pues no verdad aquí es y lo vamos a encerrar aquí más para adelante pues listo amigos bueno amigos pues eso fue todo por hoy ya finalizamos el viaje les quiero agradecer su tiempo y atención y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego luego Gracias por ver el video.